Que rollo compas, aqui este compa el tiburón otra vez es domingo fuimos a la Walmart para ver como estaba el rollo por allá, pero no grabé nada pero fuimos a comprar un bote para gasolina miren, porque deje de cortar el sacate ayer por falta de gasolina, ahorita me voy a poner a darle aquí atrás lo alcancemos a cortar bien ahí corto el sacate aquel y los vecinos se oyen que andan cortando el sacate también, osea que hay que fingarle compas pero, llegamos con un hambre perra y Vianney sugirió unos tacos de pescado así que vamos a comernos unos tacos de pescado y ahorita les voy a mostrar mas o menos como se hacen, Vianney va a hacer casi todo aquí están las tortillas de los tacos de harina tortillas de la misión de harina pequeñas ya Vianney esta preparando aquí el pescadito con el marinado del pescado también y un desmadre que trajimos del mandado todavía no acomodamos bien bueno Vianney esta no acomoda porque ella es la que acomoda siempre miren trajimos de la Walmart un buen desmadre y aquí están los pescaditos unos filetes de tilapia vienen siendo para hacernos unos tacos super malones donde esta la el chipotle y le vamos a hacer esta salsita una salsita de chipotle super perrona y Alessa que esta haciendo poniendo cookies esta esperando el pescadito ya es hora no quieres una o no me asusto mira aquí quedan dos a donde vamos que dice que ya es hora ya ve que iba a la calle otra vez ahí queda una caja nueva de corona con limón y sal ahí están los limones aguacates traje aguacates ahorita no? si pero también estos chicharrancitos son pobotanitas ahorita con limoncito y valentina para ahorita que estamos viendo los youtuberos que también a nosotros nos gusta ver youtuberos y cortale tibos miren que bonitos están chillando los filetes ya filetes de tilapia ahí se va a entrar casi todo esto eh así que mira bien ahí que vienen dibujados los tacos en la en la bolsa apenas te estas fijando ahora te antojaron o no? ya traíamos el plan estos ya saben que a la mujer le gusta el taco de tilapia déjame debajo que no quiero que se me queme quiero que se doren bajito y bien ahí va a hacer unos cortes transversales para que se le impregne el aceite y se cosa mas mamalón por dentro y luego se mete en una bolsa con polvos mágicos me van a decir ay con huevo y que piensa que tanto pero no 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 tienen huevo esas no no quiere que todo que le eches huevo no no ocupan mientras esa madre se les pega sola viene si yo nomas los enjuago y y ya es todo mira que te traje limon para el caldo no para la corona donde la dejaste? ya la perdiste en tu corona? no no me la diste no 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 la mía oh ya la había perdido la mía oh hombre toma la tibu ah no pero te deja me grabo tomándole porque es lo que le gusta a la gente ver dicen el tibu echándole un dragote a la corona En la cuarentena Ve grabando y ve aguardando Ayúdame Es domingo y hay que jalar mañana Que tal madre los que no están trabajando Pero yo si tengo que jalar Mira guarda los pescados en el congelador Yo te voy diciendo ¿En cual congelador van? ¿En el del garaje o en el de aquí? No, en el de aquí Cortale Obedece a Vianey Miren ahí está ya saliendo el El filetito de pescado Super perro para los taquitos El pecajito dijo Alexa con tal chiquita No queda bien bueno ¿Verdad? Si El pecajito Bueno el siguiente paso Vianey está picando los tomates ¿No es que? Todo el mundo dice ¿Por qué viene esta risa y risa? Pues es que ustedes dolan Es lo que hacen Dice bien ahí siempre está riendo Pues es que vienen por detrás de cámara Me hacen un chingo de mamada Bueno ahí está Los pescaditos Están saliendo super mamelones Y ya está saliendo Preparando todo acá Super perro Y pues aquí encerrado Fui bueno Fuimos a la Gualma Todo el mundo andaba muy raro En la Gualma ¿Verdad viene? Si Como muy serios Y luego Muchos encapuchados Y de distancia Y manteniendo la sana distancia Allá en México se llama así Lo que si me fijé Que tienen a uno ahí En donde están los carritos Desinfectándolos Desinfectándolos Y el con guantes Y tapados Y todo Mojándolos Todo Todo Bien desinfectado Todo Todo Bueno compas Cortale chivo Porque ya te acabó la viernes Y tienes que ir por otra Ya No mames Si tú no has tomado Viene No es agua Es cerveza No me lo puedo tomar Con moja Si fuera agua Nomás un vaso Cada seis horas Cortale chivo Ya vean Ahí está sirviendo Los tacos de Alexa Sin tortilla Y sin nada Así nomás le gusta a ella Con limón Si Con limón y sal Pescadito con limón y sal Y se lo come Bien sabroso El pescadito Dice ella Le encanta el pescado Eso es bueno Con galletas Saladas Con las papitas frías Le dice ¿Por qué sacaría eso De papitas frías? Quien sabe Papitas frías Bueno Más seguida Sigue los tacos Vamos a ver Que rollo Le va a echar el aguacate A los tacos Dene ¿Quieres? No sé si lleves Acá está el mami Míralo Bueno ya están calentando Ahora sí las tortillitas Chiquitas Taqueras De harina Porque estos Los tacos de pescado Como que tienen que ser Con de harina ¿Vean? Y si no Si Si no no costean Tortillas ya vienen hechas Pero todavía les hace falta Una Semicocidona Una semicocidona Porque vienen medio crudas Mucha gente las calienta así no más Pero a Vianey y a mí Nos gusta darles una Terminada de cocer en el comal Para que se hagan más cafecitas Y no hagan daño No te empachas Que no se sientan tan amazudos Que no se sientan tan masonas Están mamasonas No mames Dijeron Le preguntaron ahí en un video Que cuántas veces decías No mames Yo pienso que Vianey dice No mames Las necesarias cada vez que mame Y yo No mames Pues cuántas veces Pues todas las que sean necesarias No Cada vez que diga una mamá Yo me dice Vianey No mames Necesitaríamos poner una cámara Para saber cuántas veces Digo no mames Pues cada vez que mame yo Me dice no mames Con tres Vianey No más quiero tres Tres Yo creo que con tres la hago Están nomás para comer Ya en la cena Pues ya veremos O es la cena esta ya Ya esta cena No estás fregando Donde dejé el repollo Lo lave Una tirita de aguacate Yo le voy a decir que elegí al mío Déjeme estar quedándome ¿Verdad? Tú te estás cocinando Vianey Y yo estoy disfrutando Compas Aquí un relaxation Repollo Tomate Mayonesa ¿No quieres mayonesa? No yo quiero esta mamada Limón Un poquito de limón Este chipotle de saúl No vale madre Porque es falso Te dije que me lo partieras Le echaron Que te la partieras Le echaron Sabor de humo artificial No, no es chipotle original Para la siguiente que haga estos Voy a hacer mi propia salsa De chipotle South West Con una latita de chipotle Que queda bien mamalón Y luego le he hecho a uno Lleva chipotle Lleva Mostaza Mayonesa Y un poquito de ranch Miren nomás Que chula de tacos Con esa Si, con esa Hijo eso Este no es taco Este es taco Otra, Gabino ¿Te lo quieres comer? ¿Cómo así que no me decías Gabino? ¿Por qué no me vas a hacer Los tres tacos así? Ya te los saco Todos Para comérmelos Mucho pescado, ¿no? Pues quítale un poco No te creas así Cómetelo Así me lo como Ahí viene Dicen ¿Por qué se ríe? Ya no hay tanto ¿Ves qué? Ay, cómetelo El pescadito El pescadito A ver, esa ya tiene una buruca Quién sabe qué video Estará viendo ya Ya le voy a cortar bien Para que lo prepare rico Sí, ya Me ponen nervioso Bueno, compa Aquí están ya los tacos Ahora sí Aquí está el El screenshot Miren nomás Qué chulada Cortale, tío Para que le des la primera mordida Y este video no termina aquí Muérdale ya Dale Tengo mucha hambre Ay, papá Mira Hasta hoy se me hizo en la boca Bueno, cortale bien Este video no termina aquí todavía Como quiera Cortale Y quiero pintar las paredes blancas Así que no va de cemento Por lo pronto Yo sé que Ay, que a gusto Me quedé un rato ahí Compas Viendo la tele Nos aventamos Algunos videillos Ahí Y luego A Vianese le ocurrió Que Había que Limpiar la troca por dentro Así que vamos a limpiar La troca por dentro Y a lo mejor Yo me pongo a cortar El zacate ahorita Vamos a ver qué rollo No está ni tan sucia Pero como comproba Un merjunje Para chale Quiere usarlo Por eso quiere Limpiar la camioneta Cortale, tío Bueno, aquí viene Ya le está quedando Bien perrón A la troca Yo ya corté Todo el zacate Pero no voy a grabar Por allá Para adelante Porque Allá están unos Afuera Y van a decir Este güey Nos va a grabar Bueno, compas Miren ¿Qué tal? Le pregunté bien Que si le metía La máquina Aquí para cortar Estas hierbas También Pero me dijo Que a lo mejor No era Pues no Cuéste las manos Con los guantes Quita la hierbita ¿Cuál hierbita? Pues esa Yerbita fea Toda esa No, no traigo guantes Ni las todas No, esa hierba es bonita Mira, esta es igual que esta No, esta no es igual Pero da florecitas moradas Mira No mames Acá anda Alexa brincando No es brinca brinca Y voy a tratar de figurar Otra vez Los sprinklers Ya no viene Porque ya ese El lado Otra abajo Me está A ver Esa Esta Y la otra Arriba Pero mañana La tiro Esa No te pures Aquí están Las llaves Bueno Voy por las llaves Y a ver Qué rollo Bueno Aquí están Todas las llaves De los sprinklers Tenemos Una Dos Tres Cuatro Secciones Aquellas Las de las orillas No tienen llave Pero estas Güeyes Yo las abrí Según yo La verdad Dice On Es para acá Y off Es para el otro lado Ala Chingada La quité Ay papá No No lo entiendo Son como Filtros Vamos a ver Estoy Con estas Cingeras Que no le entiendo Aquí Pero ya las puse Otra vez Son como Unos filtros No lo entiendo No lo entiendo Eso de que On y off Yo lo entiendo Ahí está Ya apretaditos Entonces me imagino Que Bueno Entonces aquí no se le mueve Nada Mija Yo creo No le decía Basura Para adentro Es un sacate Córtale tío ¿Qué? Es un sacate Si pero es basura Y se va a llenar Sacate no es basura Bueno Córtale tío Ya como tres veces Que vengo aquí al control Pero voy a darle otra chiqueada No les voy a decir Como le hice Ni nada Pero Voy a hacerle la lucha Pues Quiero que prendan todos Y no dure tanto Regándose Córtale tío Vamos a ver como le quedó La troca Bien ahí Dos que tres Ya es tarde compas Ya corté el sacate Ya hicimos todo lo que Teníamos que hacer No te subas Porque no es sucia Mira Vamos a decir Le quedó dos tres Dos que tres Te dije Para como la traía Traías 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 muchas Traíamos Mira la mía es esta No Esa ni me quiero asomar Pero me dices Que te ayude a limpiarla Muy bien Un buen trabajo Viene ahí Te debo Veinte dólares Oigan Yo creía que estábamos En un barrio más tranquilo No A mí los perros Lares y lares También Bueno Bueno pues Bueno compas Si les gustan los videos Compártanlos Facebook Yo ya me voy a relajar Con unas coronitas Ya para Acabar Hicimos otra cosa Viene Corté el sacate Ya pintaste Mañana pintamos No mames Tú lavaste la troca Yo corté el sacate De enfrente Todo alrededor Tire la basura Tire el sacate Tuve que recogerlo Aquí atrás Lo dejo Que se caiga Ahí Porque sirve de abono Pero allá enfrente Si lo recojo Y era bastante Ya tenía rato Que no lo cortaba Y era bastante Sacate Bueno compas Y allá si Un perrillo bravo Cortale Tío Hasta el siguiente video